las cosas bien ricas y hay guapu que te pasa ah por lo que te gusta managero ah lo que has tenido vos todos los que has tenido con nuevos tatuajes le encanta a ella vaya hablando de tatuado que el diablo dijo de que hay bichas de que solo porque vienen tatuados con cadenas con unas trocas rentadas mientras vaya vamos a hablar de de repente de repente te usamos vaya resulta que nosotros nos fuimos de viaje nosotros nosotros nos fuimos de viaje antes cuando íbamos de viaje recuerdo de qué siempre o casi siempre han pasado eventos y cosas catastróficas por ejemplo por ejemplo la vez que choco casi incendiado a toda la serie se le ocurre ir a reventar un cuento a la mortero en el cuarto de la tercera de la planta dónde está la ropa de serie se le ocurre ir a reventar dos morteros para despertar a no sé quién que estaba dormido quiero ver quién más recuerda con otro evento que ha pasado cuando hemos estado que donde armando y y sobre todo y sobre todo y sobre todo más los comportamientos que cuando así también 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 es cierto etcétera 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 resulta de que en esta ocasión sucedió prácticamente lo mismo nosotros estábamos tan tranquilos allá en cancún estaba yo disfrutando de un espectáculo que no estaba a punto de comenzar algo que yo había esperado y que y que para que tengan una idea para que tengan una idea de lo que de lo que de lo que estaba esperando yo porque había pagado como dos mil doscientos dólares para entrar a ese lugar todos los que habíamos ido entonces estábamos sentados ya relajados esperando nomás que con que comenzara un show y tenía estaba involucrada la misma persona por cierto bueno resulta de qué en los días que nosotros si se callan me va a hacer un gran favor porque la verdad que ya estamos cortos de tiempo y si no nos vamos a terminar y vamos a tener que comenzar otro mañana vaya al cierto todavía falta vaya entonces resulta de qué quizás varios tuvieron mal comportamiento mientras nosotros estuvimos pero hubo una de todas las que están aquí una persona que ha tenido un comportamiento que cuando yo regresé y me enteré de todo yo me quedé como guau guau no lo esperaba no lo esperaba si lo que pasa es que no me lo esperaba porque pues la persona la persona que se portó así como que guau se pasó o sea tiene su novio no tenía su novio entonces lo más que yo esperaba lo más que yo me esperaba era tal vez que cuando yo viniera me dijeran mire fíjense que esta tal por cual no 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 se quedó en la casa más que una noche porque la demás se fue se fue para donde el novio a dormir con él vaya entonces entonces resulta de que de qué no va cuando yo estaba empezado las malas noticias de la y en ese momento cuando estábamos esperando ya para que comenzara el gran show mega shows en el lugar este de ex caret el show ese que se llama médico espectacular donde donde es algo como un boom un guau algo algo bonito algo había barra para que vea un poquito este es el final nomás del show ese mire guau ahí está la guacamaya volando los caballos corriendo toda la gente despilando salen dragones tiran unas cositas de colores se mira guau y la gente se queda así como un bosque abierta yo estaba esperando ese ese show cuando de repente cuando de repente cuando de repente alguien me manda un mensaje y me dijo mire lo que acaba de pasar en la sede me dijeron me dijeron me dijeron me dijeron entonces dije yo que como puede ser posible lo que ha costado construir por ocho años en un día lo quieren derrumbar en un ratito entonces yo me quedé yo me quedé así con la boca abierta me entró una culera a mí por dentro y dije ok voy a relajarme voy a tranquilizarme y entonces y me dijeron la bruta de la pero me dijeron la bruta de la jennifer acaba de estrellar el carro contra el muro de la sede y casi el voto a todo yo estaba aquí en aquí por aquí medio que estaba y escuchó un gran estrondido y dice que movió todos los techos de aquí empezaron a moverte como que había sido un terremoto como que había sido un terremoto entonces me manda la foto y me dice entonces al ratito al ratito me escribe la jennifer y me dice cama acabo de tener un accidente un percance y tranquilamente porque el puertón en el lado lo hubiera hecho entonces me dijo de la siguiente manera acabo de tener un percance con la tracks entonces le dije yo vaya yo sabía va entonces pues lo tomé con calma y yo creo que alguien de lo que estaba aquí quizá le dijo hija decir la cama antes que alguien tuve que ver aconsejado porque yo siempre he dicho de que si me dicen por lo menos que tengan aquello decir que por lo menos que por lo menos me voy a me voy a molestar me voy a enojar un poquito menos de que de que si me lo dice alguien más o lo que sea va entiendo yo que la metida esta pues obviamente no espero ni cinco segundos para mandarme la foto si me había terminado cuando ya cuando ya me había mandado la foto entonces yo le voy a dar tiempo a ver si me dice pero si no tardó mucho al ratito me estaba diciendo cama tuve un percance con la atrás y le dije yo ok mandarme foto y me mandó la foto de cómo había quedado la pared del muro de la sede y no sólo la pared sino que también el portón bien raro porque era nadie le dio más cuenta más rápido que usted yo no sé qué le mandó ayer y la mamá la chamba era la año que le mandó la foto a la mayeli no no no